El miércoles, el miércoles hice unas hamburguesas caseras de verduras y unas patatas al horno. Aquí ya tengo las patatas cortadas y les hago un aliño con ajo molido, pimentón dulce, tomillo, un poquito de sal y aceite de oliva. Lo remuevo todo bien y se lo pongo por encima a las patatas. Lo mezclo todo bien para que las patatas se impregnen bien con todo el sabor y las meto al horno. Mientras tanto voy a hacer las hamburguesas. Las hamburguesas las voy a hacer con calabacín, zanahoria y puerro. Así que primero lo voy a sofreír un poquito. Pongo en una sartén un chorro de aceite de oliva y les pongo el puerro, la zanahoria y el calabacín. El calabacín y la zanahoria lo pongo rallado y bueno, de esta manera se nota muy poquito y aparte se mezcla mucho mejor. Les pongo un poquito de sal y nada, los hago muy poquito simplemente para que pierdan el agua. Una vez ya lo tenga hecho lo aparto y lo dejo enfriar. Ahora ya voy a preparar la carne, en este caso este día hice las hamburguesas de ternera y cerdo. Les pongo un poco de ajo molido, sal y perejil. Ahora con las manos bien limpias lo mezclo todo bien y una vez que se han enfriado las manos,